Bueno, excelente, vamos a presenciar una batalla entre el regular PvP, que es Alexander y Juan Cruz Ligio, en este ring que hizo Agustín NNM, porque la hizo premium. Bueno, acá está tu equipo, Master. Escuchando dos minutos, Funky. Así que, ¿en qué posición me puedo poner para presenciar bien el combate? Sí. Vamos a ver si desde aquí se puede ver más o menos bien. Patrulla la ciudad. Qué temazo de dos minutos, por favor. Qué antiguo. Esto es de los años 1990, aparentemente. Ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Como que se refiere a un amigo que estaba con ellos y se hizo policía y dice, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Mi espada inmortal y magnate en mi cofre, claro. Así que, muy bonito el ring de batalla que han hecho Agustín NNM y su primo Rodrigo o MC Nerd. Arranque cuando quieran. Ahí arranca la batalla este. Bueno, me voy a tener que meter al ring como para acercarme un poquito, me parece a mí. Sobuchón, dice. Tapé esto y no tengo pico para picarlo, ¿eh? Ahí con la mano de a poquito. Alguien de la federal. Qué temazo, por favor. Cuántos recuerdos. Empecemos, digo. Dale, dale. Arranquen. Dale, ya, ya. Bien, una batalla épica entre dos pro, ¿eh? El regular PvP dice que estaba bastante manco. Pero realmente siempre fue un super pro. Y Juan Cruz Dijio, otro pro. Así que, parece una gran batalla. Juan Cruz Dijio me pidió una espada de filo 5 y le pasé una con un empuje 2. Me dice, ¿no tenés un empuje? No, casi siempre le pongo empuje a todas. Vamos. Se están dando unos buenos golpes críticos. Ahí vemos que Juan Cruz Dijio como que lo intenta acorralar en la esquina, sí, sí, definitivamente. Y ahí se le escapó. Bueno, comienza Bad Religion, continuamos con el Punky. Y el Punky data desde los años 1970 y pico aparentemente. Punk Rock. ¿Qué es Punk? Es básicamente protesta contra el sistema. Pero gracias al Punky, por ejemplo, mi jefe me decía que aprendió un montón de ideologías y cosas muy interesantes. A diferencia de escuchar cumbia, por ejemplo, que básicamente las letras son de culo, teta, la pollerita, el baile, esto y lo otro. Y son puras tonterías. Excepto, no sé si la cumbia villera, pero también te habla un poco sobre drogas, delincuencia. Y el Punky es básicamente protesta, hay mucha ideología, mucha data interesante. Que tal, bailando en combate y todo, eh. Bueno, no en combate como expectador que soy. Y relator. Vemos que regular pvp también está utilizando el hacha de Filo 5 que le utilicé, pero mal a modo de 1.8. Ahí vemos que Juan Cruz Dijio le dio varios, como tres golpes críticos seguidos. La verdad que como se están dando, es probable que se rompan las armas, no creo que ninguno vaya a abortar la misión antes de tiempo. Por las dudas le voy a escribir hasta que se rompan las armas y muera. Y muera alguien. ¿Qué pasa que no sale lo que escribí en el chat? Ah, ahí está. Vamos a repetirlo tres veces. Vamos a acercarnos un poquito. Bueno, los dos tenían arco, pero no veo que ninguno haya utilizado el arco en ningún momento. En este ring de batalla tan pequeño como que no es para nada útil utilizarlo. Valga la redundancia. Raúl y los dos. Voy a regar la sierra. Ya. Quatorce. bien, una batalla bastante épica bueno, la verdad que como se están dando es probable que pronto se vaya terminando esta batalla debido a que alguna de las armas va a terminar rompiéndose primero y vemos que Alexander está utilizando el hacha en este momento tratando de infligir más daño al enemigo no, 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 no no, 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 no ¡Gracias! Entonces ya, Mignogín está un buen color de los hunks de la música Que brisa este maldito Minecraft Aparentemente el creador es... ...Notch, el mismísimo Notch, de Escocia o Suecia Y el Mojang... o Mojang, es lo que sería la empresa que hace y fabrica el juego aparentemente y hay que tener una mente, yo creo que no sé cómo decirlo, muy especial al igual que por ejemplo Tolkien el creador del señor de los anillos para tener esa visión qué pasó, quedó bogeado ahí hasta que se rompan las armor y muera alguien no tengo comida parece que se termina la batalla acá ya vamos a decir, pongan las armaduras en cofre, así las veo, sigamos o sigan, como quieran jajajaj jajaja uuuh, estaba casi destruido esto y el casco este también, ha sido muy pareja la batalla no no, pero es que estaban casi igual realmente lo cortamos ahí bueno, vamos a cortar, capaz que van a reparar y continuar después bueno, está bien, entonces continúa la segunda batalla entre 2 Pro, Regular, PvP y JuanCrossDigio la batalla anterior, realmente estuvo muy pareja chequeando después las armaduras estaban básicamente casi que igual realmente así que muy muy bien uuuh, reinicio del server stop, stop no, PvP claro, si se desconectan el combate puede ser que pierdan las armaduras reinicio así que bueno, se corta bueno, ahí vemos que continúan combatiendo JuanCrossDigio y Regular PvP V01 ya desde hace un rato, pero recién arrancó a grabar en la batalla anterior veíamos que habían quedado me parece que muy parejo lo que son las armaduras después cuando reanudaron la batalla empezó el reinicio así que tuvimos que abortar y ahora yo también me quería unir por eso me vine equipado, pero como que empezaron ellos y bueno, los dejo que peleen entre ellos también se quería unir a la batalla AtomPlay aparentemente que no le sale el rango estaba pidiendo al administrador que le ponga el rango de más magnate pero dice que solo lo pueden hacer los más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vemos que van cambiando un poquito utiliza el hacha, el resto de la espada el hacha decimos que tiene más daño de ataque pero como que es más lento en cambio la espada tiene más velocidad de ataque aunque Agustín NNM me decía que poniéndole eficiencia 5 a un hacha de filo 5 le podés aumentar la velocidad de ataque y no lo he probado y no lo he probado pero puede estar interesante ¡Uh! tres golpes críticos seguidos por el lado contra la esquina muy buena ¡Suscríbete al canal! "... Nosotros vemos en el canal!" ¿Se le rompió el casco a Juan Cruz Ligio? Qué lástima, un casco P4-. Esta batalla es posible que sea directamente a muerte, entonces. Finalmente murió Juan Cruz Ligio. Ganó regular pvp. Cosas gratis. No, qué gratis. Eso es todo para devolver. Bueno, pelea. Sí. Hemos grabado. Está todo registrado. Va full legendario. Casco Dios. LOL. Con razón quitabas tanta vida. ¿Qué tenía? Hacha legendaria. No la usé casi nada, pero... Bueno, eso fue un poquito de tranto. Bueno, déjame el pico inmortal. Ah, no. Eso le está diciendo addonplay. Bueno, excelente. Ha terminado la sesión de pvp por el momento. Hasta luego. No. 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 Gracias.